PN, con Aldos Chiapacase, aquí en la noventa y uno punto siete. Hace poquito, el quince de junio, se celebró el Día de la Mujer en la Minería. Y nos preguntamos, honestamente, Francia Maulén, ¿cómo estás? Hola, amo. Que es directora general académica del IAC. Si es una conmemoración, un festejo, que crece cada día o nos mantenemos donde estamos. ¿Cómo están las mujeres en la minería en nuestro país, Francia? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, hola, Aldo. La verdad que estamos muy contentos porque hace cinco años ya se ha duplicado la presencia de la mujer en el sector minero. Algo que no pasaba mucho en un sector que generalmente está gobernado por más bien las funciones ligadas a los hombres. Entonces, estamos muy contentos que hoy día ya actualmente se representa un 18% de la industria minera con participación femenina. El Instituto está muy preocupado de estas materias. ¿Y de qué manera ayudan a las mujeres a incorporarse al mundo de la minería? ¿Cuáles son las carreras que imparten y de qué manera lo hacen? Primero, contarte un poco que nuestras carreras están diseñadas en consonancia con la política pública. Es decir, tenemos un marco nacional de cualificaciones en el sector minero. Que desde el año 2013 está haciendo una labor muy importante para poder cualificar las funciones de todas las personas que trabajan en el sector minero. Y desde allí nosotros diseñamos nuestras carreras. Actualmente tenemos dos carreras. Una a nivel técnico, que es técnico a nivel superior en procesos mineros. Y en el profesional ingeniería en minas, donde nuestras estudiantes ya superan las 10.246. Y estamos muy orgullosos desde que en 2016 se empezó a impartir la carrera. Hemos tenido estudiantes que ya han empezado a trabajar y a participar del proceso activamente. Francesca, ¿qué requisitos solicitan para que las mujeres se incorporen al mundo de la minería? Hoy día no estamos con ningún requisito previo porque nosotros tenemos la idea, y bueno, de hecho IAC lo dice bastante en su modelo educativo, que todas las personas pueden desarrollar las mismas competencias. Lo que se necesita es un cambio a nivel cultural para que estas mujeres tengan poder de decisión y no solamente cargos de solamente, por ejemplo, como era al principio, aseo y cocina. Hoy día ya es prevención de riesgo, es faena minera, es trabajo que tiene que ver con decisiones a tomar en la faena y por lo mismo no hay requisitos previos para ello. Nosotros tenemos de todas maneras en el Instituto IAC una beca que se llama Mujeres en la Minería y es un beneficio para funcionarias de la empresa minera, justamente para que puedan acceder a un 25% de descuento, por ejemplo. Y la idea es que empecen a movilizarse laboralmente al momento de trabajar. Gente que ya está trabajando y que podría perfeccionarse. Sí, y de hecho la idea en el Instituto IAC es que como trabajamos con estudiantes adultos, la idea es promover la movilidad laboral, porque el acceso ya lo tienen, pero el tema es cómo hacemos que se vayan desarrollando en su carrera. Francia, ¿cómo viene el mercado laboral? ¿Hay un crecimiento de la minería a nivel país como para asegurar el estudio en condiciones de seguir trabajando en el área? Sí, de hecho, por eso es súper importante que la planificación pública tenga mucho que ver con la oferta académica de las instituciones, porque, por ejemplo, en 10 años se provee que se van a llenar 34.000 puestos de trabajo en lo que es la industria minera. Por tanto, hay una participación de mujeres que está potencialmente cubierta con todas las personas hoy día que están estudiando en nuestras casas de estudio. Claro, pero además en un ámbito donde se supone el rol del Estado y el rol de los particulares va a seguir incrementándose los próximos años. Se habla del litio, por ejemplo, como un específico que podría cambiar la realidad laboral del país. De hecho, hay una política de participación justamente hacia el 2050 que provee justamente la participación completa de estas funciones. Y por lo mismo te contaba este marco nacional de cualificaciones que es ministerial y que lo que nos dice a las instituciones de educación superior es cómo diseñar nuestras carreras para que participen y que también vayan innovando sus carreras de aquí a ese tiempo. Cosa que la modificación o la actualización del sector vaya de la mano con los perfiles de egreso de los estudiantes que egresan y se titulan. Y en ese sentido, ¿cuál es el porcentaje de hombres y mujeres que ustedes tienen en el instituto? Hoy día, en este momento, a ver, déjame buscar el dato porque lo tengo por acá. Hoy día, por ejemplo, contamos con un 28% de estudiantes que están en este minuto trabajando o por lo menos participando. Y si te dijera un número total, por ejemplo, en el técnico de nivel superior en procesos mineros tenemos 619 mujeres y si te fijas, en el sector masculino tenemos 3.739. Por ejemplo, antiguamente partimos con 13 estudiantes. Te fijas que va a ir documentando y ha ido aumentando en el tiempo y en ese sentido nosotros en la matrícula femenina ya estamos promoviendo que esto se pueda instaurar en la participación laboral. Festejando el Día de la Mujer en la minería, obviamente tenemos que fijarnos también en las complejidades, en las posibilidades, pero también en los riesgos. Hay, claro, áreas que van a seguir con predominio masculino, me imagino, dentro del desarrollo de la industria, pero otras donde las mujeres pueden tener un rol muy significativo. La verdad es que nosotros apostamos a que todas las mujeres puedan participar en los mismos campos de decisión. Hoy día un gran desafío, Aldo, es, por ejemplo, la toma de decisiones en los puestos de alta dirección, en las gerencias, por ejemplo, en donde efectivamente es importante la presencia femenina también para la toma de decisiones. Si bien hay roles compartidos entre hombres y mujeres, ya la experiencia nos ha dicho que hay casos de éxito justamente por el lado de la participación femenina. La matrícula para estas carreras, ¿cuándo comienzan a desarrollarse? En el Instituto IAC tenemos la ventaja que al ser una institución fundamentalmente online y asincrónica, tenemos ocho salidas al año, tenemos ocho veces en las cuales nuestras carreras están impartiéndose, que es bien distinto al régimen semestral que tienen hoy día las universidades u otras instituciones presenciales, centradas en lo presencial. Justamente, Aldo, por el tema que te contaba, es decir, hoy día, por ejemplo, la faena minera trabaja con turnos, un sistema de turnos. Entonces, es muy importante que nuestros estudiantes, de todas maneras, puedan seguir desarrollando sus competencias en los tiempos que requieren para ello, evidentemente reglamentados y teniendo una alta capacidad de regulación. Por tanto, en ocho veces en el año nosotros podemos comenzar las matrículas y aceptar nuevas estudiantes. Fíjate que hace poco se dio una polémica a nivel nacional a propósito de un anuncio presidencial en torno a áreas donde las mujeres todavía no tienen acceso masivo a los oficios. Así es. Uno de ellos es la pesca, la pesquería, que tengo entendido que ustedes también abordan dentro del instituto, ¿no? Sí, lo que ocurre es que nosotros tenemos una escuela de procesos industriales, en donde lo que hacemos es trabajar carreras que tienen participación en el sector agropecuario desde el punto de vista de la prevención de riesgo, de la automatización y control, incluso desde la ciberseguridad, por ejemplo, en donde afectan a los sectores justamente por las actualizaciones de la legislación y sobre todo de los cuerpos normativos que hoy día están cada vez más exigentes. ¿Y en qué áreas más o menos específicamente para subrayarlo? Por ejemplo, prevención de riesgo es una carrera que nosotros tenemos que es bastante amplia en su trabajo. Tenemos ingeniería en minas y técnico en procesos mineros, ingeniería en administración de empresas también, en donde justamente la idea es empezar a abocar todo lo que son las habilidades a los distintos sectores que son territoriales, por ejemplo, en el sur con el sector pesquero. ¿Cuál es la manera más fácil y expedita de informarnos quienes estén interesados de estas carreras y de las posibilidades que surgen? Hoy día la idea es, bueno, invitamos a todos a entrar al sitio web, es www.iac.cl, ahí ustedes pueden acceder a la oferta de carreras, tenemos 37 carreras entre nivel técnico y profesional, y además tenemos una oferta de diplomados de especialización, sobre todo para las personas que ya ejercen, como te decía, una función y quieran especializarse, certificarse para acceder a movilidad laboral que les permita desde aumentar su renta, su experiencia laboral y conocer también otros campos de especialización. Acá nosotros no hacemos distinciones respecto al género, es parte de nuestro modelo educativo, disminuir brechas de género, y por lo mismo también ustedes van a ver en la página web de IAC que tenemos un modelo educativo también en la línea de esa premisa. Y ahí están además las becas sin beneficio. De hecho, la beca Mujeres en la Minería, ustedes la pueden acceder también ahí, y obviamente contactarse con la carrera. Nosotros tenemos un personal de consejería, que también ustedes pueden ingresar ahí y consultar más detalles sobre esta beca. Francia, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti. Los temas del Chile de hoy están en País ADN, junto a Aldos Quiapacase.